... ...buena, me llamo Antonio Bonilla y soy amigo de Manolo Jiménez... ...y os voy a enseñar algunos puntos de aral que le gustan a Manolo. Estamos en la plaza del ayuntamiento... ...esta es una plazoleta que jugaba mucho Manolo Jiménez... ...porque se venía aquí con los compañeros... ...a divertirse, a sus paseitos... ...en fin, a todo. Este es el colegio de San Roque donde estudió Manolo Jiménez. Esta es la parroquia de Santa María Magdalena... ...donde está la hermandad de Manolo Jiménez de Zúez Nazareno. Y esto es el campo municipal Manolo Jiménez... ...que lleva su nombre, de Aral. Vamos a empezar por el campo de fútbol... ...y os voy a presentar al expresidente del Aral, Manuel Guisado. ¿Qué pasa? Me alegro verte. Mira Manolo, ¿tú te acuerdas de los tiempos de Manolo Jiménez... ...que empezó a jugar aquí en el campo? Desde que fichó por el Aral de juvenil... ...pues siempre ha sido... ...su ilusión de jugar en un equipo grande... ...y además un profesional... ...cien por cien. Prueba de eso, ahí está... ...la ha demostrado como futbolista... ...y ahora, como entrenador... ...pues se traspasó solamente por... ...se llegó a un acuerdo de dos partidos amistosos... ...uno con el segundo equipo... ...y otro con el primer equipo... ...y ahí quedó. Y entonces Jiménez cuando... ...pasó a profesionar... ...entonces según las normas de la federación... ...Arcevilla le... ...le pertenecía... ...hay unos dineros que fueron... ...quinientas mil pesetas... ...lo que percibió... ...el Aralpo Jiménez. Os presento... ...a Jesús Domínguez... ...hermano mayor... ...de la hermandad de Jesús Nazareno... ...en la hermandad de Manolo Jiménez. Manolo es miembro de... ...de muy jovencito... ...y... ...y es costalero de... ...de nuestra madre... ...de los dolores... ...desde el año... ...1980. Hay una anécdota... ...que resulta que el primer año... ...que la cuadrilla de hermanos costaleros... ...portó a nuestra señora... ...Manolo... ...quería ser costalero... ...pero debido a su edad... ...pues no podía... ...y entonces... ...se tiró toda la madrugada... ...alrededor del... ...del palio y esto... ...y a la hora de la entrada... ...en la iglesia, en el templo... ...pues... ...él intentó por todos los medios... ...de dar esa chicotá... ...que a todos nos gusta... ...y... ...y hubo un amigo suyo... ...que... ...aunque no pudo ser costalero... ...pues lo cogió la entrada... ...lo metió debajo de... ...de las trabaderas... ...y fue su primera chicotá... ...como hermano... ...se lleva muy bien... ...con todos sus compañeros... ...una persona muy querida... ...y muy fiel siempre... ...a su cometido de costalero... ...él siempre... ...ha sido fiel a todas las madrugadas... ...desde... ...desde que empezó... ...todos los años... ...nunca ha faltado... ...y a lo largo de su carrera... ...pues cuando ha tenido momentos... ...más buenos, menos buenos... ...pero siempre ha estado aquí... ...sí, claro... ...hablamos mucho de fútbol... ...y... ...y sobre todo... ...de los éxitos... ...de nuestro amigo Manolo... ...yo soy bético... ...aunque tengo... ...una... ...una parte mía... ...que es sevillista... ...y esa parte pues... ...se la debo claro a Manolo Jiménez... ...soy Antonio Gatalas Lorca... ...director del colegio San Roque... ...de Aragal... ...donde estuvo estudiando... ...Manolo Jiménez... ...toda la educación... ...general básica... ...concha... ...tenemos aquí algo... ...del expediente... ...de Manolo Jiménez... ...vamos a ver si... ...encontramos... ...a ver... ...aquí está... ...a ver lo que tenemos por ahí... ...pues estudiante... ...pues era un estudiante... ...bastante... ...bien... ...sobre todo... ...donde se sacaba más que todo... ...era... ...el tema de... ...de la educación física ¿no?... ...él estuvo aquí haciendo... ...la EGB... ...estas son de sexto... ...estas también son de séptimo... ...la lengua española un 6... ...en idioma moderno... ...un 6... ...en matemáticas 5... ...educación física 8... ...era un estudiante que prácticamente pues... ...normal... ...y aparte de eso... ...lo suyo era... ...de jugada a fútbol... ...el colegio... ...era bético... ...le gustaba el bético... ...le digo por el ambiente familiar suyo... ...le encantaba formar... ...los equipos en el patio... ...y disputar durante el recreo... ...un partidillo entre... ...la duración del recreo... ...entre unos y otros... ...se documento... ...el boletín de Manolo Jiménez... ...ya nos hablan de su faceta de entrenador... ...en el patio montando partidillos en el recreo... ...y de...